Dublín Pero en esas calles de rincones oscuros me llenabas de luz y de bellos sonidos Y me doy cuenta que en el fondo de mí ya estás tan dentro que no puedes salir Y es que en aquellas calles frías de Dublín pude ver en tus ojos que brillaba un sol Que me daba calor, no entiendo qué está pasando en mi interior Y es que en aquellos muros quises de Dublín pinté un deseo a tu paso El deseo de estar siempre a tu lado Cada vez que llueve se me pone triste el alma, se me inundan mis ojos de tu agua A tu lado aprendí a la soledad darle la espalda A tu lado aprendí a cultivar la esperanza Y me doy cuenta que en el fondo de mí ya estás tan dentro que no puedes salir Y es que en aquellas calles frías de Dublín pude ver en tus ojos que brillaba un sol Que me daba calor, no entiendo qué está pasando en mi interior Y es que en aquellos muros quises de Dublín pinté un deseo a tu paso El deseo de estar siempre a tu lado Y es que en aquellas calles frías de Dublín pude ver en tus ojos que brillaba un sol Que me daba calor, no entiendo qué está pasando en mi interior Y es que en aquellos muros frías de Dublín pinté un deseo a tu paso El deseo de estar siempre a tu lado 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 Muchísimas gracias